Saludos, os doy la bienvenida una vez más a este vídeo de inglés nivel iniciación para el centro cultural Hortaleza en el distrito de Hortaleza. Yo soy vuestro monitor Daniel Raventós y en esta ocasión vamos a terminar de ver este texto que estábamos trabajando de a poquito, ¿de acuerdo? Hemos hecho la lectura varias veces, trabajado la pronunciación, hemos señalado el vocabulario, la gramática, hemos hecho un poco de recuerdo, ¿no? De todo y ahora toca responder las preguntas que están aquí abajo para ver si hemos comprendido este texto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una lectura rapidísima del texto, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos visto varias veces e inmediatamente voy a leer las preguntas. Entonces paráis el vídeo, le dais a la pausa y tratáis de responder por vosotros mismos, ¿de acuerdo? De todas maneras yo dejaré como 10-15 segundos desde que plantee la pregunta, pero si necesitáis más tiempo podéis pararlo, ¿eh? Si pensáis que podéis responder antes, pues sin problema. Y luego pues yo daré la respuesta, ¿de acuerdo? Y pues pensáis, pues sí, pues he acertado o vaya pues me he despistado y ya está y no pasa nada y seguimos con la siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues lectura rápida. Yo vivo en una casa cerca de las montañas, tengo dos hermanos y una hermana, y yo nací en la última vez. Mi padre aprende matemática y mi madre es una hermana en un hospital. Mis hermanos son muy inteligentes y trabajan muy difícil en la escuela. Mi hermana es una mujer nervosa, pero es muy hermosa. Mi hermana también vive con nosotros. Ella vino de Italia cuando yo tenía 2 años. Ella ha creado más viejo, pero todavía es muy fuerte. Ella coge la mejor comida. Mi familia es muy importante para mí. Nosotros hacemos muchas cosas juntos. Mis hermanos y yo le gustan a las montañas en las montañas. Mi hermana le gusta cocinar con mi hermana. On the weekends, we all play board games together. We love and always have a good time. I love my family very much. Ok. Did you understand the text? ¿Has entendido el texto? O sea, ¿entendiste el texto? ¿De acuerdo? Está en pasado simple. ¿Entendiste el texto? Por favor, responde las siguientes preguntas sobre comprensión. Bueno, pues ya hemos dejado pasar unos cuantos segundos. Y la respuesta correcta, de acuerdo al texto, es... ¿Enfermera? ¿Dónde está eso? Pues lo tenemos aquí. Que dice... ¿Veis que tampoco es demasiado complicado? Question 2. My house is near the Italy, city, monastery, mountains. De acuerdo, mi casa está cerca de Italia, la ciudad, monasterio o montañas. Y la respuesta correcta es... Montañas. ¿Lo localizamos en el texto? I live in a house near the mountains. Es la primera palabra de este texto. La primera palabra, no, la primera frase, perdón. Ok. Question 3. How old was I when my grandmother came? How old was I when my grandmother came? Respuesta número 1. 10 years old. Respuesta número 2. 3 years old. Respuesta número 3. 2 years old. O respuesta número 4. Just born. ¿Vale? Las respuestas posibles serían... 10 años. La pregunta traducida sería... ¿Qué edad tenía yo cuando mi abuela vino? ¿De acuerdo? Recordad que en inglés la fórmula para hablar de la edad y tal es diciendo años viejo. Soy tantos años viejo o qué tan viejo era yo cuando mi abuela vino, ¿no? Nosotros no lo traducimos así, lo traducimos como qué edad tenía yo, cuántos años tenía yo. Y aquí dice 10 años, 3 años, 2 años o acababa de nacer, ¿no? Just born. Recién nacida o recién nacida. No sabemos si es un chico o una chica la persona que habla en el texto. And the answer is... Y la respuesta es... La número 3 que es... 2 years old. Dos años. ¿Dónde está eso en el texto? Pues lo tenemos aquí. My grandmother also lived with us. She came from Italy when I was two years old. When I was two years old. ¿Habéis aceptado? Espero que sí. Bueno. Y aquí tenemos estas cuatro respuestas. We clean the house, go to a movie, cook pasta, or play board games together. Vamos a ver. Una película. Eh... Cocinamos pasta o jugamos juegos de mesa juntos. Y la respuesta correcta es... Number 4. Play board games together. Y lo encontramos... Aquí. On the weekends, we all play board games together. Y la última pregunta. Question 5. My sister is kind, but also... Nervous, strong, meme, quiet. Vale. La pregunta número 5 es... Mi hermana es... Amable, bondadosa. Pero también... Número 1. Nerviosa. Número 2. Fuerte. Número 3. Mezquina, coincidiosa. Y 4. Tranquila. ¿De acuerdo? Y la respuesta correcta es... Nervous. Y esa respuesta la tenemos aquí. My sister is a nervous girl, but she is very kind. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿Qué tal ha ido? ¿Os recordaba... O sea, habíais acertado con las respuestas? ¿Recordabais... Todo lo que se señalaba en el texto? Bueno, espero que no haya sido especialmente complicado. En el próximo vídeo empezaremos a ver algo nuevo. Damos este texto por terminado. ¿De acuerdo? Os animo, quien quiera, ya sabéis, que podéis escribir por vuestra cuenta un texto similar a este, hablando de vuestra familia, o de vuestra familia cuando erais pequeños, o como lo queráis, o vuestra familia actual. O podéis inventaros una familia imaginaria para contar lo que queráis. En un texto, pues, fijaos. Sencillo, en presente simple o en pasado simple, que son los dos tiempos principales que hemos visto. Y me lo podéis enviar, yo lo corrijo, lo envío de vuelta corregido. Y así, bueno, también, pues, os ponéis un poquito a prueba. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo.